Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar una comida típica de cuaresma, nopales con camarón y huevo. Esta receta yo la comí por primera vez con la abuelita de mi esposo hace muchísimos años y me encantó desde entonces y ahora se las quiero compartir. Los ingredientes que vamos a utilizar son nopales, camarón seco, vamos a usar chile ancho o chile colorado y chile guajillo, tomate, huevo, cebolla, ajo, orégano, un poquito de aceite y sal en caso necesario porque el camarón a veces viene suficientemente salado. La receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com También te recuerdo que te suscribas a mi página de YouTube presionando el botón, también presiona la campanita y así te llegan a tu buzón las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo o que hago un enlace en vivo. Bueno, estamos listos pues comencemos. Se cortan los nopales en tiritas delgadas y se vacían a un sartén seco sin agua ni aceite. Se calienta para que los nopales suelten su baba y se continúen cociendo hasta que quede el nopal bien cocido y sin líquido. Los camarones se limpian pelando y quitando la cabeza y las patas. Lo que se le retiró al camarón se muele en la licuadora hasta hacer un polvo. En otro sartén se calienta el aceite y se acitrona la cebolla rebanada, los dientes de ajo cortados, los chiles en trozos y los tomates cortados en cuartos. Se deja suavizar y cuando esté todo muy suave se licúe en la licuadora junto con el polvo del camarón, el orégano y el agua necesaria para moler. Se vacía esta salsa sobre los nopales ya cocidos. Se agregan los camarones enteros y se deja hervir cinco minutos. Antes de servir se agregan los huevos y con la cuchara se revuelve para que se combine la salsa con el huevo. Se prueba y se le agrega sal en caso necesario. Se decora con hojas de cilantro y se sirve acompañado de tortillas. Pues aquí están listos los nopales con camarón y huevo. Es riquísimo para cuaresma y para cualquier época del año por supuesto. Si te gustó la receta dale me gusta y suscríbete a mi canal de youtube, presionas el botón, también la campanita y así te llega a tu buzón las notificaciones cuando subo una receta nueva o cuando hago un enlace en vivo. Sígueme en instagram también mismo nombre cocinar y gozar y si quieres buscar cualquier receta entra a mi página web www.cocinarygozar.com y ahí encuentras todo lo que necesitas. Bueno pues yo te recuerdo que hoy es un buen día para cocinar y gozar de unos deliciosos nopales con camarón y huevo.